Fue derramando mi alma ante tu altar Y te entrego el corazón para adorar En mi búsqueda tu voz quiero escuchar Y saciando mi sed te quiero amar Como un niño desea el abrazo de mamá Como su madre quisiera su rostro acariciar Así Señor anhelo de tu gloria Así Señor tu rostro contemplar Así Señor deseo tu presencia Así Señor tu corazón toca Amarte, servirte y adorarte Vivir una hermosa comunión Así Señor Así Señor Y te entrego el corazón para adorar En mi búsqueda tu voz quiero escuchar Y saciando mi sed te quiero amar Como un niño desea el abrazo de mamá Como su madre quisiera su rostro acariciar Así Señor Así Señor anhelo de tu gloria Así Señor tu rostro contemplar Así Señor deseo tu presencia Así Señor Señor Así Señor tu corazón toca Amarte, servirte y adorarte Vivirte y adorarte Vivirte y adorarte Deseo tu presencia Y así, Señor, tu corazón tocar Amarte, servirte y adorarte Y así, Señor, tu corazón tocar Y así, Señor Quiero ver tu rostro y tu mirada contemplar Eres tan hermoso que no lo puedo expresar Yo quiero ver tu rostro y tu mirada contemplar Eres tan hermoso que no lo puedo expresar Te amo tanto, Señor, que mi vida te vengo a enterar Eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Eres el anhelo de mi vida y de mi corazón Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Eres el anhelo de mi vida y de mi corazón Quiero ver tu rostro y tu mirada contemplar Eres tan hermoso que no lo puedo expresar Te amo tanto, Señor, que mi vida te vengo a enterar Tú eres tan hermoso que no lo puedo expresar Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Eres el anhelo de mi alma, Señor Eres el anhelo de mi vida y de mi corazón Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Tú eres el amado, el deseado de mi corazón Eres el anhelo de mi vida y de mi corazón Tú eres el amado, el deseado de mi corazón Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Tú eres el anhelo de mi vida y de mi corazón Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Tú eres el anhelo de mi vida y de mi corazón Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Tú eres el anhelo de mi vida y de mi corazón Tú eres el anhelo de mi vida y de mi corazón Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Mi ser para adorarte, te veo en tu trono de justicia Y da tu diestra el cordero que por mí murió Tú eres el amado, Señor Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Tú eres el amado, el deseado de mi alma, Señor Hoy yo solo quiero estar en tu presencia Y escuchar latir tu corazón Al decirme te amo Te veo en tu trono de justicia Y a tu diestra el cordero que por mi murió Tu presencia trae a mi un nuevo corazón Recibe hoy Señor mi ser para adorarte Porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia Y escuchar latir tu corazón Al decirme te amo Porque hoy yo solo quiero estar en tu presencia Y escuchar latir tu corazón Al decirme te amo a ti Al decirme te amo Al decirme te amo a ti Y escuchar latir tu corazón Oh, 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 oh. Y aprender de ti, quiero ser un reflejo de tu amor, yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Oh, Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, mi Dios, me rindo 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 ¿Cómo no he de alabarte? ¿Cómo no he de adorarte? ¿Cómo no he de expresarte en mi cantar? Siendo tú tan grande y el perfecto creador Eres tú mi inspiración Necesito expresarte lo que hay dentro de mí Mi pasión es entregarme por completo a ti Hoy siempre te diré enamorado estoy de ti ¿Cómo no he de amarte con todo el corazón? ¿Cómo puedo contener esta emoción? Si amarte es mi delicia y servirte con amor Oh, Jesús, mi salvador Necesito expresarte lo que hay dentro de mí Mi pasión es entregarme por completo a ti Hoy y siempre te diré enamorado estoy de ti Y necesito expresarte lo que hay dentro de mí Mi pasión es entregarme por completo a ti Mi pasión es entregarme por completo a ti Hoy y siempre te diré enamorado estoy de ti Y necesito expresarte lo que hay dentro de mí Mi pasión es entregarme por completo a ti Y hoy y siempre te diré enamorado estoy Hoy y siempre te diré enamorado estoy Hoy y siempre te diré enamorado estoy de ti Hoy y siempre te diré enamorado estoy de ti De ti De ti Hoy y siempre te diré enamorado estoy de ti En la intimidad En la intimidad Cerca de tu corazón Quiero estar Quiero estar Y siempre tu voz escuchar Un nuevo corazón En sacrificio quiero dar Quiero entregar Lo más secreto de mi ser Me acerqué Me acerqué a tu corazón Al latido de tu amor En comunión Y es ahí que anhelo estar Cerca de tu palpitar Y descansar En la intimidad En la intimidad En la intimidad Cerca de tu corazón Quiero estar Quiero estar Y siempre tu voz escuchar Y siempre tu voz escuchar Un nuevo corazón En mi corazón Y siempre tu voz escuchar En mi corazón Y siempre tu voz escuchar De mi ser Y me acerqué a tu corazón Al latido de tu amor En comunión Y es ahí que anhelo estar Cerca de tu palpitar Y descansar Yo me acerqué a tu corazón Al latido de tu amor En comunión Y es ahí que anhelo estar Cerca de tu palpitar Y descansar Me acerqué a tu corazón Al latido de tu amor En comunión Al latido de tu amor Al latido de tu amor Y habitar en tu presencia Mendoar Para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero más en ti Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia Quiero más en ti Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia Me va Para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad Te entrego mi voluntad Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Te entrego mi voluntad Te entrego mi voluntad Te entrego mi voluntad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y rescatarme de mi condición. Ven a morar en mí, Jesús. Ven a vertir en mí tu luz. Un lugar donde reposes, yo te quiero dar, Jesús. En mí ven a morar, ven a morar en mí, Jesús. Ven a vertir en mí tu luz. Un lugar donde reposes, yo te quiero dar, Jesús. En mí ven a morar. Un lugar donde reposes, yo te quiero dar, Jesús. Y ven a morar en mí, Jesús. Jesús, ven a vertir en mí tu luz. Jesús, y un lugar donde reposes, yo te quiero dar, Jesús. Jesús, en mí ven a morar, ven a morar en mí, Jesús. Jesús, ven a morar en mí, Jesús. Jesús, en mí ven a morar en mí, Jesús. Jesús, en mí ven a morar en mí, Jesús. Visto. Tu sangre derramaste Tu vida entregaste Para hacerme entender La grandeza de tu amor Con tu sangre me cubriaste Con tu vida me tocaste Para mostrarle tu perdón Y darme salvación Por medio del sacrificio eterno Hoy tengo libertad en ti En aquella cruz diste todo al morir Diste todo para mí Y hoy puedo recibir Tu amor y tu perdón Tu amor y tu perdón Tu amor y tu perdón Tu sangre derramaste Tu vida entregaste Para hacerme entender La grandeza de tu amor Con tu sangre me limpiaste Con tu vida me tocaste Para mostrarle tu perdón Y darme salvación Por medio del sacrificio eterno Por medio del sacrificio eterno Hoy tengo libertad en ti En aquella cruz diste todo al morir Diste todo para mí Y hoy puedo recibir Tu amor y tu perdón Oh 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 En medio de sacrificio eterno Tengo libertad en ti En aquella cruz diste todo al morir diste todo para mí y hoy puedo recibir tu amor y tu perdón me dio de sacrificio eterno Hoy tengo libertad en ti En aquella cruz diste todo al morir diste todo para mí y hoy puedo recibir tu amor y tu amor tu amor y tu perdón tu amor y tu perdón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.